Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, escucharemos una historia corta para mejorar tu español que te ofrecerá una lección de vida poderosa. Después de escuchar la historia, podrás revisar la lista de vocabulario. En el final de este video, también tendrás la oportunidad de escuchar la historia con subtítulos en inglés y español. ¡Encontrate y aprenda! Customize la velocidad para tu ritmo y suscríbete. El silencio de las golondrinas Era una tarde lluviosa de otoño. Alicia y Juan Manuel estaban sentados en el salón de la casa de él. Alicia, una mujer joven con el cabello castaño, parecía preocupada. Juan Manuel, un hombre amable con ojos marrones, la miraba con ternura. La lluvia golpeaba contra los cristales de la ventana. Una pequeña golondrina, desorientada, intentaba entrar. La lluvia caía con fuerza. Alicia miraba fijamente la lluvia y de repente suspiró. Su tristeza era palpable. Juan Manuel, intuyendo su malestar, le preguntó con suavidad, ¿qué te pasa? ¿Alicia? ¿Pareces preocupada? Juan Manuel, comenzó Alicia con voz baja. Tengo miedo, miedo a la soledad. Miedo a que algún día nos separemos. No digas eso. Juan Manuel tomó suavemente su mano. Nunca te dejaría sola, Alicia. Te lo prometo. Te amo con todo mi corazón. Nuestro amor es más fuerte que cualquier tormenta, más fuerte que cualquier miedo. Aunque la lluvia caiga y las golondrinas se pierdan, mi amor por ti permanecerá siempre. Eterno e inquebrantable. ¿Entiendes? Repitió, mirándola a los ojos. La golondrina seguía golpeando contra la ventana con un pequeño, desesperado, chillido. El sonido parecía enfatizar la angustia de Alicia y la promesa de Juan Manuel, su voz se quebraba ligeramente. El silencio entre ambos se hizo profundo. Solo roto por la lluvia y el débil aleteo de la golondrina contra el cristal, Alicia se apoyó en el hombro de Juan Manuel. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Su miedo, aunque persistente, se sintió un poco menos intenso ahora. Escuchó el latido de su corazón y sintió la calidez de su abrazo. La golondrina, cansada, dejó de golpear contra el cristal. Tal vez había encontrado un lugar seguro donde refugiarse de la tormenta. Alicia respiró hondo, sintiendo la paz que emanaba de la promesa sincera de Juan Manuel. Gracias, Juan Manuel, susurró. Gracias por tus palabras y por entenderme. Mientras la lluvia disminuía su intensidad y la luz del crepúsculo comenzaba a filtrarse por la ventana, Alicia vio algo que la sorprendió. Una pequeña rama, rota por el viento, colgaba del marco de la ventana. Justo donde la golondrina había golpeado repetidamente. Parecía casi un símbolo de esperanza. Símbolo del amor que, como una rama fuerte, podría resistir cualquier tempestad. El amor verdadero supera los miedos. La confianza y la comunicación fortalecen una relación. Ahora, vamos a ver el vocabulario. Miedo a la soledad. Amor eterno. Con todo mi corazón. Stronger than. Más fuerte que. A rainy afternoon. Una tarde lluviosa. Storm. Tempestad. Tenderness. Ternura. Anguish. Angustia. Disoriented. Desorientada. Unbreakable. Inquebrantable. You'll now be able to listen to the story with subtitles in English and in Spanish. El silencio de las golondrinas. Era una tarde lluviosa de otoño. Alicia y Juan Manuel estaban sentados en el salón de la casa de él. Alicia, una mujer joven con el cabello castaño, parecía preocupada. Juan Manuel, un hombre amable con ojos marrones, la miraba con ternura. La lluvia golpeaba contra los cristales de la ventana. Una pequeña golondrina, desorientada, intentaba entrar. La lluvia caía con fuerza. Alicia miraba fijamente la lluvia y de repente suspiró. Su tristeza era palpable. Juan Manuel, intuyendo su malestar, le preguntó con suavidad, ¿qué te pasa? Alicia, pareces preocupada. Juan Manuel, comenzó Alicia con voz baja. Tengo miedo, miedo a la soledad. Miedo a que algún día nos separemos. No digas eso. Juan Manuel tomó suavemente su mano. Nunca te dejaría sola, Alicia. Te lo prometo. Te amo con todo mi corazón. Nuestro amor es más fuerte que cualquier tormenta, más fuerte que cualquier miedo. Aunque la lluvia caiga y las golondrinas se pierdan, mi amor por ti permanecerá siempre, eterno e inquebrantable. ¿Entiendes? Repitió, mirándola a los ojos. La golondrina seguía golpeando contra la ventana, con un pequeño, desesperado, chillido. El sonido parecía enfatizar la angustia de Alicia y la promesa de Juan Manuel. Su voz se quebraba ligeramente. El silencio entre ambos se hizo profundo. Sólo roto por la lluvia y el débil aleteo de la golondrina contra el cristal. Alicia se apoyó en el hombro de Juan Manuel. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Su miedo, aunque persistente, se sintió un poco menos intenso ahora. Escuchó el latido de su corazón y sintió la calidez de su abrazo. La golondrina, cansada, dejó de golpear contra el cristal. Tal vez había encontrado un lugar seguro donde refugiarse de la tormenta. Alicia respiró hondo, sintiendo la paz que emanaba de la promesa sincera de Juan Manuel. —Gracias, Juan Manuel —susurró. —Gracias por tus palabras y por entenderme. Mientras la lluvia disminuía su intensidad y la luz del crepúsculo comenzaba a filtrarse por la ventana, Alicia vio algo que la sorprendió. Una pequeña rama, rota por el viento, colgaba del marco de la ventana, justo donde la golondrina había golpeado repetidamente. Parecía casi un símbolo de esperanza. Un símbolo del amor que, como una rama fuerte, podría resistir cualquier tempestad. El amor verdadero supera los miedos. La confianza y la comunicación fortalecen una relación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!